Sabes, nunca había creído en los planes, pero te conocí Sabes, nunca había sentido por nadie, lo que por ti sentí Creía que nada saldría bien al final, estaba tan roto y ya nadie me iba a curar Creía que tal vez lo mío era quedarme así solo Y de pronto como estrella justo en medio de este mar Me curaste el corazón, me enamoraste Sin explicación llegaste así, cuando el amor ya no sería para mí Pero te conocí ¿Qué es el juez de atrás? Y de pronto como estrella justo en medio de este mar Me curaste el corazón, me enamoraste Sin explicación llegaste así, cuando el amor ya no sería para mí Pero te conocí ¡Vamos! 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 ¡Gracias!